hola gente qué tal cómo están todos ustedes venidos otra vez a esta de más una vez más una semana más esperemos que este episodio salga a tiempo y si no pero la demora hay mucho trabajo porque también cosas bien 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 todo bien excelente hoy día regresé temprano felizmente no una luna está fuera del país así que de temprano hoy sin exámenes exámenes finales pero todo excelente excelente jorge es profesor por si acaso y no de exámenes él le da a los alumnos exámenes así que está en cuenta por favor y los halo si jala los a todos que repitan para que te paguen otra vez el curso tienes que jalarles bueno gente por si acaso acá está el culo de de plin de yape pin ya pella pepin y entonces si quieren apoyar con el proyecto para que siga adelante pues bien bienvenido sea y si no pueden ver la publicidad hasta el infinito cosa que así también pueden apoyar de esa manera al canal hoy día por fin tenemos a la invitada especial la que la última vez que quisimos tener en el programa pues al parecer te quedó dormida y esperamos que no y hoy ya no va a explicar por qué no llegó al podcast ese episodio vale vale cómo estás bien primero que nada muchas gracias chicos por haberme invitado estoy emocionada de verdad porque yo vi el episodio en el que no pude ir y dije yo debía estar ahí entonces hoy día que me habló bueno ayer antes de ir cuando fue antes de ayer yo dije que hubo por fin excelente bueno quiero que me cuentes qué pasó ese día porque no llega hasta el episodio estamos esperando porque las malas lenguas nos dijeron de que primero preguntaron chicas a qué hora podemos grabar con los chicos está de más y valió al hilón dijo a las 10 de la mañana y que pasó todo el mundo sabe que yo en la mañana este no funcionó así que yo no sé quién puso ese horario pero pero lo aceptaste pero lo acepté y me quedé me quedé que de payasita porque de verdad yo estaba o sea yo dije una madrugada anterior que me había quedado como hasta las tres cuatro creo entonces me quedé dormida y me olvidé así así que mis disculpas o sea estoy diciéndoles la verdad está bien y cuando me levanté me levanté a la una y en eso vi que ellas las chicas me habían estado escribiendo y dije ala no a la una de la tarde bueno igual bueno nosotros estamos esperando hasta el último momento que parezcas pero lamentablemente ya pues bueno pero qué bueno que has sido sincera yo agradezco bastante que te sinceres con nosotros y que te quedaste dormida así que igual te hicimos bullying ese día en el episodio porque quiero decir que te lo merecías porque no dejaste plantado a mí me dijeron de que de que fue que tú pusiste el horario pero ahora que es aclarada bueno valeria este bueno valeria bali como es como aquella que te gusta o sea como te gusta que te digan así mejor para que me digan bali bali ok ahora primero cuál es tu nombre que es real porque todo parece una bali balilón claro mi nombre es valeria bali balilón nace por bali bali y lo junté nomás sí bien creativa está bien chévere porque jamás iba a imaginar de que por eso existe bali balilón o sea sí 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 y es más hace poquito acaba de venir de viaje pues en el aeropuerto de miami y el policía me comenzó a preguntar que así es que sólo el otro y le digas trabajo en las redes y yo le digo a 174 mil que es el otro y me dice cómo estás y yo le dije como vali balilón y me dijo cómo y le dije vali balilón y me dijo por qué vali balilón y le dije es que me llamo valeria y me dicen vali bali y se imagino que en esta época ya dos mil veintiuno ella es un poco más común de que le digas a alguien de inmigraciones o algún tipo de lugares donde dices a qué te dedicas y tú digas redes sociales en tu caso viste extrañeza en el que te preguntó o fue como que haya que para conseguir que redes sociales no no fue bien chill fue bien como hay que y con tus seguidores así no pero está bien eso es una buena pregunta que te digan o sea consigo para para comprobar de que de verdad eres eres este influencer o creador de contenido te gusta que digan influencer o ya también te molesta de eso es que no no entiendo por qué a la gente le molesta es que creo que está agarrado un término mal y la gente ya dice a mí no me digas influencia yo soy creador de contenido o creador de vídeos pero yo mire llámeme como quieran la verdad me da igual claro porque yo imagino que no sé hace 10 años tú decías en inmigraciones a qué te dedicas soy influencer o sé hago vídeos en youtube o en instagram me imagino de que se acaban de risa o día estás loco no porque he visto muchas historias de comediantes de youtubers que dicen es muy difícil explicarles a sus contadores abogados a qué te dedicas en la mente tenimiento porque hasta 100 hasta hace que puedo decir cinco años tú puedes decir que eres actor comediante hasta payaso pero decir que haces vídeos para redes sociales era realmente fuera nada de lo común pero bueno y hablando de lo que te dedicas cómo nació tu vida en el mundo de internet de instagram facebook que red social tú empezaste fue youtube con un poquito mira yo empecé en facebook pero para contenido de mis amigos nada más hacía vídeos y lo subía a mi cuenta de facebook así y ya está pero luego salió de moda snapchat y comencé a subir y comencé a subir como que mis historias de lo que me pasaba cuando llegué al colegio o la universidad y así fue justo colegio universidad y es más me acuerdo es que me veía en en snapchat o sea mi amigo mi mejor amigo se moría por juan pasurita ya me dijo agrega agrega lo que es el otro y yo lo agregué pero no sabía porque en verdad no conocía mucho de las redes y nada y de la nada veo que está está habiendo todas mis historias de snap le digo y le digo a mi mejor amigo este le digo hoy tu amigo dice juan pasurita y me dijo no es mi amigo es un famoso y yo que hablas que es el otro y ya y ahí nomás este snapchat snapchat ya como que ya pasó de moda y todo pero una pregunta cuando cuando conozco ahorita te te siguió o empezó a ver tus historias una de dos él ya era famoso como ahora o todavía no explotaba tanto como ahorita porque ahorita es uno de los más grandes bueno primero hace cuántos empezado tuvo con sus vídeos o cuando fuese mejor en una tienda habrá sido en el 2016 2015 más o menos y ese entonces fue donde dejó pasuritas y de empezó a te seguía cuando yo jamás usé en la chat estudia hay casi soy bien bien milenial o sea muy nuevo muy viejo no sé nunca uno que usted está snapchat mira no sé si me seguía o no pero veía mí vio o sabió como que todo mi día de ese día si encima yo enojada yo oye tu amigo está que mira mi historia oye pero igual el hueón es pintonazo es empapia o sea tú ves ese huevón y pucha ese hermano es Miguel compadre ese hermano es Miguel en la serie vale estoy indignada este está que me acosa este te enfermo bueno luego de snapchat este me acuerdo que ahí tuve mi primera mi primera valvillona como ya les digo porque me dijo hoy yo no te conozco pero te agregué y deberías de subir como que esto a instagram y yo como que ajá sí sí ella fue la de la idea y yo le dije pucha ya entonces comencé a guardar las cosas y como antes no existían historias me subía como publicaciones nada más pero ahí hasta ahí no había nadie o sea no tenía gente eran mis amigos y no quedó otro por ahí pero luego este hubo un problema en mi grupo amigos eh me peleé con todos entonces me quedé me quedé me quedé un verano espera 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 como como te peleas con todos o sea que hiciste que hiciste para que te hagan ghost o sea te hagan ghosting lo que pasa es que yo comencé a salir con un chico y este chico comenzó supuestamente a florear a estar conmigo que es el otro pero al mismo tiempo con mi mejor amiga del grupo y luego nos dimos cuenta las dos al mismo tiempo pero ella se quedó con él entonces todo el grupo pensó que yo me había metido en su regla y ya pues que payasita ay pero que mal con la con que mal con todos tus amigos o sea y no hiciste un post diciendo quiero contar mi historia amigos contactos de facebook o sea no hiciste eso no es que yo dije pucha o sea es que no voy a rogar amistad ¿te entiendes? y ya no quiero ser mis amigos no 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 o sea no me voy a hacer problema y tenía a mis otros mejores amigos entonces me quedé todo este verano ¿ya has contado esto antes? lo he contado pero así chiquito ya ya creo todo detalle ya ok entonces te hicieron ghosting o todo ellos y ahí ¿qué pasó? y como me quedé un verano porque era verano me quedé verano sin amigos y mis mejores amigos pucha podían salir conmigo un lunes pero ya no el martes o el miércoles entonces comencé a grabarme más y más y comencé a hacer un montón de en vivos en vivos en vivos en vivos y antes en Instagram cuando tú hacías en vivos y pasabas ponte las 300 personas como que tu en vivo aparecía a nivel mundial entonces conectaban mucha más gente y te comenzaban a conocer más pues ¿no? y así nació o sea a raíz de que me peleé con mis amigos una consulta y en ese entonces tú seguías a otros creo que es contenido youtubers, instagramers, facebookeros mira no conocía muchos pero sí conocía por ejemplo a los principales no sé como Kaeli o bueno ahí a Juanpa Zurita o ¿cómo se llama? ¿el de Chile? ¿que es bien conocido? ¿Germán? hola soy Germán ah pero ni un peruano no seguías a los en ese entonces Andy no sé si Bruno en ese entonces a nadie de ellos conocías no conocía a nadie o sea para ti o sea según tú tú eras la única youtuber peruana ¿o qué me hiciste? yo decía yo decía ala yo soy la única famosa y para esto no conocía mucho ¿cuántos seguidores tenías en ese momento? no yo ah tú qué era poquitos era dos mil tres mil cuatro mil creo y era famosa y era famosa no pero mira en ese entonces si no conocías nada del mundo de como que hiciste la comunidad de YouTube o de los que habéis tenido en Perú una persona que no se dedica a esto a tener cuatro mil seguidores es bastante o sea porque yo tengo mis amigos de no sé del colegio de universidad X familia y tienen quinientos seguidores mil y es como que ¿cómo hizo para tener mil? o sea pero tú tenías cuatro mil es bastante sí 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 y es más me acuerdo que cuando llegué a los cuatro mil yo dije ya yo estaba en un centro comercial y dije ya llegamos a los cuatro mil que esto del otro déjeme un reto y me dijeron ya súbete a la mesa a bailar este el pasito perrón que está de moda y con ese sí con ese ya me fui al cielo pero también me destruyeron ¿por qué? ¿por qué? porque o sea había comentarios como ja 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 ¿quién es esta chibola? cae risa ¿qué es el otro? pero también habían como que ay ¿por qué se subía a la mesa? claro este es el otro este es el precio de la fama de que siempre hay haters que solamente van a comentar estupideces y nada más o sea pero es parte de y con ese video fue de que te hiciste como que viral como quien dice ¿cuántas vistas llegó ese video? que tú dijiste ¿cómo llegó este número? mira yo me acuerdo que es más fue así yo estaba este yo me iba a ir a tornear entonces yo había grabado el video en la tarde lo subí en la noche y dejé mi celular y me fui a tornear yo regresaba a las 4 de la mañana me he echado a dormir y el día siguiente mi celular explotando así tenía un montón de cuartas eso es hermoso entonces entré y dije ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? entonces comencé a ver que mis amigos estaban diciendo oye tu video está vuelto viral lo están compartiendo a páginas que es todo el otro entonces entro y yo al principio así ¿no? riéndome como que ah que chéveres comentarios y luego iba bajando y era como oh esa chibola de mierda que es tu color y yo decía yo no quiero leer yo no quiero leer y mi hermano se comenzó a pelear con todos los comentarios que me insultaban sí la peor decisión era de esperarse de que alguien va en tu defensa siempre sí entonces bueno eso pasó en Facebook pero en Instagram sí como que la gentilla que tenía en ese momento fue como ah que chévere entonces yo agarré eliminé la aplicación de Facebook y dije ya no voy a ver este video porque si no porque si yo seguía leyendo los comentarios siento que por ahí me voy a dejar para otro lado de que ah ya no quiero subir más cosas así que lo dejé ahí nomás que fluya que se ve el video y ya está y ya pues y ahí ya fue donde ya empezaste a subir más seguido o sea en qué momento tú te diste cuenta quiero hacer crear contenido o sea me he dado cuenta de que esto voy a llegar a más personas quiero que eso sea parte de mi vida ahora o seriamente tú dijiste vamos a ver qué pasa uy sí yo creo que fue lo último hay que seguir nomás con lo que estamos haciendo ya porque no sé o sea era como que a mí me gusta hacer videos no es como al principio yo siempre lo he visto como como chiste como gracias como ya lo voy a hacer y ya está y es más un montón de gente me decía que tú no te la crees vale tú no te la crees que eso es lo otro pasa eso mucho por ejemplo este Rosana Molina ella cuando vino acá al programa tenía creo que tres meses de haber como que explotado las redes y ella no se la creía ella decía no esto va a pasar un par de meses ya pasó dos años y ella ya hace streaming y ella tiene no sé cuántos cientos de miles de seguidores pero así es un poco difícil que te la crees y más si es que tú no esperabas esto porque hay gente de que si hace crea contenido con el fin de dedicarse a eso un ejemplo somos nosotros nosotros hicimos este programa porque nos gusta tanto hacer contenido de que queremos que haya más personas en cambio hay casos como los tuyos de que simplemente lo hacen así como que hueveando y pum explotan por todos lados y eso es bien paja es bien paja porque no es la fuerza no se ve forzado entonces es bravazo claro ahora ese video del besito perrón fue el que explotó todo o hubo otro no luego hubo otro que fue cuando ya tenía cantidad de seguidores más o menos no sé tenía 60 mil así y este y bueno yo había justo viajado a México con Yanel y con Valeria la primera vez entonces este bueno yo no tenía internet entonces era como que salíamos y cuando regresamos a la casa como nos etiquetamos entre las tres por ahí que llegaban seguidores y todo entonces yo llegaba y veía que me llegaban no sé dos cien seguidores así al día que se yo pero un día llego y yo había subido un video de hace tiempo había subido un video de como que cuando regresas a tu casa borracha después de no querer tomar una cosa y llego así destruida entonces este llego al departamento donde estábamos y cuando abro del 60 mil ya tenía 70 mil y dije ¿qué? oh en una ajá y dije ¿qué pasó? ¿qué pasó? y digo ¿qué? Valeria me dieron 5 mil cada una ¿10 mil seguidores en cuánto tiempo? en en todo un día que había pasado que no había tenido mi celular entonces no 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 pero entonces yo digo ¿qué pasó acá? y en eso veo que me están escribiendo un montón de gente de Argentina que me está diciendo tal página te está buscando tal página te está buscando y había una página que se llama Alpedo que es de memes que es de memes y así y tenía como un millón y compartió mi video y puso como ayúdame a buscar esa chica entonces cuando me encontraron fue como que me etiquetó y todo yo dije porque eso también ayuda bastante ¿cómo? eso ayuda bastante con una página de memes que tiene como millones de seguidores comparte un video y pum explota sí y o sea y luego en Facebook para esto yo la página de Facebook como que no la utilizo mucho o sea solamente como que reposeo y ya está que se suba pero no es como que le presto mucha atención y cuando entré a ver ese video ya tiene un montón de reproducciones un montón montón que paja mira otra cosa o sea ya llegando al punto también del Sister Podcast Sister Podcast como en el podcast que ¿no estabas ahí? Valeria contó de que ustedes se conocieron o fue Yanela ah no Valeria porque tiene el mismo nombre de que a ti te llegó de una marca un paquete y en verdad era para Valeria y viceversa y creo que ahí se conocieron así es ¿cuál es tu versión? ¿cuál fue tu? dime tu versión o sea mira yo yo tenía en ese entonces mi enamoradito y a mi enamoradito le gustaba Valeria me decía ay mira esta chica que hace videos y que eso la veía a Valeria y decía ay Soleria la odio pero era como que ya sabía que existía Valeria entonces este pero no la seguía ni nada y entonces un día me acuerdo que este estaba caminando y ella pasa con su enamorado y yo la quedo mirando nos quedamos mirando hace un ratito y fue como que ay ya tú eres y ella también tú eres pero luego este ya por ahí que me me Instagram me sugería seguirla o me salía que alguien la etiquetaba que se yo y me llega de una de una empresa de galletas no me acuerdo que me llegó un paquete y me llegó con su foto y en eso ella pero yo lo vi y dije ¿por qué me llegó con su foto? y ya dejé la caja ahí nomás pero Valeria como no sabía quién era creo este simplemente ella hizo las historias con mi foto entonces la gente le comenzó a poner oye es Valeria ¿por qué estás haciendo con su caja? y ahí fue que ella me dijo ay sorry que acabo de encontrar que la caja es tu y hay que hacer lo otro y ahí comenzamos a hablar pero después nos conocimos por ya en realidad en un tono creo ¿no? sí, sí en un karaoke ¿y cómo es de que ya entonces ustedes se van a México? ¿ustedes ya eran súper patazas antes de irse a México o no? no las conocía de nada 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 fue mira las conocía en el karaoke que fue un viernes ya pasamos la noche y a la semana siguiente Yanela dice ya vamos a hacer una pijama de mi casa entonces yo voy a la pijama y ahí sale el tema de que vamos a México mañana y yo ya voy a avisarle a mis papás entonces este me acuerdo que la llamé a mi mamá pero yo la llamé con todas las intenciones de que no iba a ir ¿entiendes? y le digo mamá escúchame voy a ir a México porque hay un festival y van a ver youtubers y la verdad ya anda ya anda y yo como y yo no esperaba yo no esperaba que me digan como que ya entonces yo les digo a ellas ya vamos mi mamá dice que ya entonces fuimos y yo las había conocido a Yanela una noche y a Valeria otra noche nada más entonces fuimos todo y obviamente este nada o sea en verdad mira Valeria es bien como ella fluye ella fluye con la vida no se enoja a menos que sea algo así bien algo puntual ¿no? y Guía y yo tenemos el mismo carácter entonces por ahí como que chocamos pero en verdad creo que hacemos como muy buena conexión las tres porque si por ahí pasa algo con Guía Valeria saltaba y traslaba entonces en verdad sí puede puede chévere conocerlas en ese aspecto en ese en ese lado porque no sé no me imagino conocerlas de otra forma o sea siento que el convivir ahí de frente fue bien fue genial ahora lo conversamos también en el podcast que estaba Valeria y Yanela y nombramos un poco del podcast de Yanela que ella estuvo acá con nosotros hace como un año y medio y ella contó de que en ese viaje de México casi fueron secuestradas o sea Yanela lo cuenta obviamente su versión ¿cuál fue tu versión? ¿qué recuerdas de ese momento que dijiste ya fuimos? o sea no hay vuelta para Perú mira habíamos Valeria que estaba insistiendo para ir a un Walmart porque quería grabar Peruanas en un Walmart en México entonces cuando pedimos el taxi el mismo señor nos dice chicas por si acaso el Walmart que está ubicada en ese sitio es bien peligroso así que tengan cuidado y Valeria dijo no vamos vamos luego ya fuimos hemos llegado y el Walmart estaba cerrado entonces le decimos por favor si nos podía regresar al mismo lugar donde estábamos entonces nos regresa y cuando nos bajamos vimos que como a una cuadra había una pizzería y dijimos ya vamos a hay pizzería o pizzería pizza ¿no? es igual no sé ¿cómo se dice? entonces lugar donde venden pizzas lugar donde venden pizzas entonces este nada yo digo vamos caminando si está una cuadra entonces fuimos pedimos la pizza todo bien y Valeria pide el Uber para esto yo siempre me sentaba adelante y nosotros hacíamos todo mal era como que yo me sentaba adelante ellos atrás y encima decíamos ah si somos peruanas acabamos de llegar estamos solas estamos estamos en una casa en esta casa hospedada nunca vieron taken nunca vieron igual 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 no echamos llave en las noches decíamos tal cual todo lo que no se tenía que hacer entonces me acuerdo que yo salimos a subirnos al Uber y cuando yo lo veo al señor le digo hola buenas noches antes de abrir la puerta y el señor como que solo me miró y siguió con lo suyo y a mí me dio mala señal yo dije que yo por qué no me ha saludado ¿entiendes? me voy a subir con ustedes atrás entonces me subo con ellas y era como que acá estaba guía Valeria y yo entonces este nada estábamos ahí y el carro sale sale del asesoramiento y comienza a avanzar y lo hizo como muy brusco y Valeria le dice señor podría manejar bien y el señor agarró no dijo nada y aceleró entonces comenzó a acelerar y yo te juro que me comencé a morir yo no sabía qué hacer o sea y estaba como que ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? o sea como que yo me acuerdo que simplemente como que me nuble me nuble pero al mismo tiempo estaba como ¿qué mierda hacemos? la cosa que el carro agarra y dobla una calle así oscura y se estaciona así como si o sea va a venir gente ¿no? a subir o qué sé yo y yo me acuerdo que este intenté abrir la puerta y te juro que no podía pero no era porque estaba con llave sino porque me bloqueé tanto que no podía ¿estabas así? ¿la estabas abriéndose adentro? no sé y Valeria y Valeria me decía abre la puerta y yo no puedo no puedo y ella que estaba al otro lado tampoco abría no podía abrir la puerta no sé cómo hice que se abrió la puerta bajamos y mi mamá siempre me ha dicho que igual me ha metido en la cabeza que con el pasaporte te llevan a donde sea y te trafican y que no sé qué más entonces como teníamos los pasaportes como teníamos los pasaportes yo le digo guarde su pasaporte guarde su pasaporte y comenzamos a correr a correr a correr todos gritando ¿no? todos gritando guarde su pasaporte porque con esto no puedes raptar no es ideas no es secuestradores y todos los secuestrados ¿no? sí se podía hacer eso se podía hacer eso entonces justo venía una pareja y corrimos hacia ellos y le dijimos pucha nos acaban intentando secuestrar somos peruanas intentando hacer su pasaporte hay que hacer lo otro y la pareja como que ya tranquila tienen a alguien que conozcan acá y justo nuestros amigos estaban como a la otra cuadra entonces ya ellos vinieron nací al toque y ya pero después de ahí una pregunta y el taxista mientras que ustedes gritaban y decían instrucciones de cómo raptarlas ¿él qué hacía? ¿él qué hacía? ¿estaba quieto? sí no, no hacía nada fue eso no hizo nada no hizo nada más pero no quiso cancelar el viaje entonces se fue hasta la dirección ¿me entiendes? y nosotros estábamos como que ahora va a estar ahí esperándonos en la casa y este y me acuerdo que después Gia ya no quería salir para nada y era nuestro segundo tercer día creo y nos quedábamos como siete días entonces Gia ya no quería salir no quería hacer nada lo más chistoso fue que luego la convencimos y fuimos a un bar las tres solas nos fuimos todo y cuando llegó un taxi pedimos que el taxi sea mujer no me acuerdo cómo fue pero yo dije no, peor porque ahora las mujeres también pueden ser las taxistas ¿qué onda contigo? a la sube paranoica ¿cómo se llama? a eso sí a yo a mis seguidores les he inculcado de que taxi cualquier cosa te puede pasar y estés muy atenta a todo entonces este yo dije pucha si es mujer y es señora puede estar a cabecilla el grupo nos va a dar confianza de las finales la mamita la mamita entonces este yo les digo ya chicas hay que actuar como si viviéramos acá vamos a hablar como mexicanas y este y vamos a hacer y vamos a hacer que mi papá nos esté esperando en la puerta de donde nos estamos quedando a partir de ahora todas las mujeres que sean taxistas señoras son las dueñas del online club son las cabecillas son las cabecillas son las cabecillas del barrio y dan más confianza que tú te puedas subir y sentirte tranquila es verdad entonces ¿en quién confías? ¿en quién podemos confiar? díganos por favor en nadie dame una señal dame una señal por favor bueno entonces este nada quedamos en la actuación todo y para esto yo la comienzo a llamar a mi mamá de verdad y este y le comienzo a decir no mamá vamos a actuar que estamos hablando contigo que tú nos estás esperando en la puerta entonces nos subimos al carro y Valeria comenzó a decir sí güey ya estamos llegando órale qué es el otro pero sabes de qué o sea el dejo es sumamente falsazo pues la que yo no he hablado se dio cuenta pero nosotros estábamos metidas en el personaje no podíamos salirnos de pión entonces este si saben que los mexicanos no hablan como María en el barrio claro si saben eso su referencia es a Rosana Galup seguro entonces este ah ya entonces llegamos a la cuadra donde nos estábamos quedando pero como que Valeria puso mal ubicación y puso como una cuadra antes cuando llegamos cuando llegamos a la cuadra todo mal que ustedes una cuadra para que la robe y no una cosa perfecta para que la se robe y una cuadra entonces cuando llegamos a la cuadra antes yo veía el lugar y no la reconocía decía acá no es la casa acá no es la casa y todo el camino todo el camino había sido si mamá ya estamos llegando ya esperamos en la puerta entonces la señora estaba en su cabeza me imagino oye y la mamá donde está la mamá que tanto nos está esperando que es el otro entonces yo le digo yo le digo Valeria yo le digo ya este chicas bajen 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 que mi mamá que está ahí que es el otro entonces comienzan a bajar y Valeria dice vale aquí no es aquí no es y ella la veía entre la puerta entre la puerta que iba a salir y entre el carro que se quería quedar y estaba como no señor creo que la casa es más adelante es más adelante que es el otro entonces nos volvemos a subir y la señora comienza a decirnos no que ya tengo otra carrera ya no las puedo llevar hasta donde es y nosotros por favor por favor es que nos van a robar nos van a robar y se le fue todo el dejo mexicano se le fue oye huevonas oye huevonas esta no es mi casa señora mi casa es más adelante creo señorito señorito mi casa es más adelante oh tita tita por favor se acaban nos quedan más adelante entonces ya nos lleva nos llevó como cinco casas más y ya entramos corriendo y me acuerdo que cuando entramos ya estábamos más asustadas con todo que pusimos el ropero en la puerta y lo jalamos y lo pusimos a puerta para que nadie entre para que nadie entre y este secreto esto me van a matar por contar pero me acuerdo que no sé si Valeria oía se moría por ir al baño pero como no quería salir del cuarto donde estábamos se orinó ahí porque ¿qué? no entonces porque dijo antes de que me maten antes de que me maten me orino ¿qué importa? espera ¿en dónde orinó? ¿en un recipiente? ¿en un hotel o dónde estaba? ¿en dónde orinó? no era 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 como una casa donde habían cuartos separados pero compartíamos baño y cocina con otras personas ¿era un hostel? sí creo no sé cómo se llamaba ya como compartía con roommates una cosa así bueno ajá una cosa así hay que dejarlo que fue o Vale o Yanela para no recuerdo cuál pero no quiso salir y se orinó ahí nomás seguro fue Vale seguro si se dan cuenta de que se dio un terremoto ustedes se han puesto el ropero en la puerta ¿no? oye pero mira yo prefiero ir desde el terremoto que que alguien me rapte o qué sé yo claro claro no sí oye pero bueno qué cae de risa ahorita pero solamente me imagino que fue una fue horrible este fue horrible de verdad pero ustedes eligieron un bar o sea su hotel o el hostel o el lugar donde se quedaron era un barrio ¿ustedes sabían que ese barrio era menos peligroso? es que es que eso fue lo más payaso nosotras compramos el pasaje a México y la chica que nos dio las entradas para el festival dijo ya no voy yo o sea ya no voy a ir o sea vean ustedes íbamos ahí con una chica de México claro y ella dijo ya no voy a ir entonces este dijo pero si quieren podemos este si quieren puedo darles la casa a un amigo y se quedan con ellos entonces yo les dije ah ya todo bien me acuerdo que este yo les dije a mi papá si me voy a quedar en un hotel el cinco estrellas esto y lo otro con el festival y que eso y lo otro y cuando hemos llegado a la casa del chico mi primera impresión que está mal y que lo juzgué y que todo fue bajó y estaba en mi viri con full tatuajes oliendo a un cigarro loco y yo dije dije no acá nos matan acá nos matan entonces me acuerdo dime dime no no si no me quieres decir algo no no es que quería preguntarse es que después de esos malos malas experiencias y actuaciones y todas esas cosas que hicieron no hicieron chicas vamos a un hotel por favor pues yo voy a ahorrarme todos mis ahorros en dudarme con tarjeta y crédito pero vámonos de acá mira para para empezar en ese momento yo no tenía plata pero porque trabajaba de mesera no tenía plata de redes no tenía nada entonces el dinero que yo había llevado era de mesera y de mis papás entonces era como tenía lo justo y necesario porque supuestamente yo me iba a quedar en un hotel cinco estrellas por el festival entonces este entonces nada entramos a la casa del chico y cuando subimos estaban todos sus amigos en un cuarto metidos con el cigarro este loquito y yo me acuerdo que la primera foto que mando en México es del grupo así de lejitos a mi mejor amigo y le digo ya me morí yo me morí tu pobre brother estaba acá que se moría del miedo porque pero o sea no hay mujeres aparte de ustedes tres no 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 y no los conocíamos pero para esto ya cuando los conocimos si todo si todo mal todo mal por favor chicas si ven esto no hagan no lo hagan y encima se han ido de nuevo pero no pero imagino que esta vez que se han ido ya están un poco más conscientes saben de que no han planeado no un día antes sino han planeado ya el viaje tampoco lo planearon compramos los pasajes dos días antes y el hotel en el aeropuerto todo mal chicas todo mal escuchen si quieren planear viajes con nosotras las misas pero viajes serían molestísimas con ustedes es cierto las misas pero viajeras serían muy molestas con ustedes si todo mal pero fallasitas quedaron pero ya pero esta vez que han ido ahora si todo bien no hubo secuestros no hubo miradas de secuestros de algún narco que los vio nada de eso no 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 hubo malo pero conocí desde cerquita lo de los sugars y que te pago todo y que los viejitos y que eso lo trajieron si fue escúchame esta es historia para acá nomás ya acá no sale este estábamos en una fiesta de piscina primero estábamos en una fiesta de piscina y viene el mesero y dice chicas atrás la mesa atrás quiere que vayan a tomar con ellos y nosotras no queríamos voltear porque no queríamos ser tampoco a ver quiénes no para no sé entonces solamente fuimos y cuando entramos eran todos viejos 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 yo le digo Valeria yo le digo Valeria vámonos 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 y me dijo ya 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 y nos salimos hasta ahí todo normal pero luego al día siguiente que regresamos a la misma fiesta este nos quedamos sin mesa y el mesero le dice oye mira se pueden juntar con ellos y no es necesario que estén ahí solo que dicen sus cosas y nosotras ya entonces era un señor y en eso yo me acuerdo que salgo de la piscina y me dice oye quieres probar y era esos tubitos que donde fuman juca entonces yo le digo que es y me dice y yo le dije ay ay mi hijo quieres y así no mi papá no voy a recibir nada de nadie claro ya entonces oye no bastó que casi te secuestran allá y otra vez probando cosas que te invitan es que dije ay estoy un poco más grande entonces bueno probé todo y le digo a Valeria le digo ay acabo de probar juca hay que hacer lo otro y me dijo no es juca es marihuana y yo le dije no 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 porque me estoy sintiendo normal estoy bien estoy todo bien así que ha pasado un minuto no me chocaba nada estoy súper bien entonces entonces bueno el señor no me mintió porque de verdad me sentí súper bien la cosa que cuando acaban la fiesta es súper gola está drogada entonces como la fiesta acababa como a las cinco es como que nos sacan a todos de la discoteca y todos iban como a la playa entonces fuimos a la playa y todo y perdí a Valeria entonces me quedé con el grupo del señor que entre el señor también habían jóvenes y todo y el señor me dice este ay ya me da su trago y le digo ¿qué es? y me dice es vodka y le digo no tomo vodka y me dice ¿qué quieres? y le digo tequila y me dice vamos a comprar entonces fuimos los dos a comprar pero un paréntesis paréntesis qué edad más o menos tenía el señor ah sus sus cincuenta y cinco yo creo pero estaba pintón el tío estaba así en forma o era o era un como policía de Perú o era una cosa no era como policía no era policía de Perú pero sí se le notaba que era viejo no no ya sacara y tú aceptaste dijiste ya vas a comprar entonces entonces bueno fuimos a comprar el tequila y este fuimos a un Noxo y para esto a mí no me dejaron entrar porque no estaba con la mascarilla entonces me quedé afuera esperándolo ¿no? así a mi abuelito ay que me saque mi dulce ok a que cobre a que cobre a que cobre su suspensión a que juega la tinca ¿no? a que juega la tinca entonces él sale todo y dice encima sale y dice ¿dónde está mi Bali? porque yo le había dicho que me llamaba Bali entonces yo le digo ay acá estoy y comenzamos a caminar y hasta ahí todo bien todo respetuoso todo llegamos al grupo llegó Valeria todo y íbamos a ir como que después de la playa querían ir a una discoteca que nosotros ya habíamos ido pero esa discoteca estaba estaba caga entonces este el señor me dice vamos que solo y le digo no no vamos a ir no podemos que solo y dice no vayan yo les voy a hacer entrar yo les pago todo que es verdad y nosotras ay nos preguntó en que hotel estábamos este ¿cómo se llama? en que hotel estábamos y como nuestro hotel era el más lejos de todos yo les mando el carro yo les mando esto que el otro era de todo y yo le dije y yo le dije ya sí 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 pero era un sí 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 como ya ya así ¿no? como ya sí 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 vamos a ir a cambiarlos eso dices tú sí ya ¿qué pasó? de verdad no 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 entonces este yo le digo Valeria ya vámonos vámonos y en eso el señor me dice ay me encantan tus tatuajes que no sé qué cosa y me dice ya este agarre y me hace así para que le dé un besito en el cachete oh no y yo la vi yo la miro Valeria así con cara de no sé qué o sea cuando la miré y eso le dice así y agarré y me fui y me sentí tan prostitutada me sentí horrible me sentí muy feo o sea ha sido el beso más caro que que has podido recibir porque pero aunque sea ¿tomaste el tequila? sí sí tomé sí tomé un poco de tequila nos fuimos y este en el taxi yo perdí me fui bye valilón se apagó y este me acuerdo que llegamos al hotel yo ya este o sea me quedo dormida llegamos al hotel y Valeria comenzó a decirme ya hay que cambiarnos hay que cambiarnos para ir y yo le decía no voy a ir estás loca no voy a ir porque yo en mi cabeza decía pucha voy y el señor ya no va a querer un besito en el cachete va a querer en otra cosa claro y ya me ya me me estoy exponiendo a más pues ¿no? porque ya en eso fue una cosita del momento pero después no sé entonces yo le decía a Valeria no vamos a ir no vamos a ir y Valeria me dijo me voy sola entonces me voy sola que esto es lo otro porque las dos estábamos hebreos entonces lo llamé a mi mejor amigo y le puse el teléfono y dije Víctor dile por favor y ya y ahí como que ya Valeria y Janela entramos al cuarto y ya dormimos y Janela Janela ya no estaba ese día Janela se fue un día antes después de ese día quizás claro no y igual es peligroso porque nunca sabes si es que estos señores no aceptan la negación y pucha y se ponen violentos o se ponen como que medio espesos y llega un momento en el que puede ser peligroso entonces está bien que ya sí y como si se hiciera narco un tono en México sí hay historias así de que dicen no ella se va a quedar conmigo y te das cuenta de que al costado de ellos había dos huevones atrás como que sus gorilones y ya fuiste entonces pero bueno a ver Valeria besito pero la pasaste bien después de eso después ya regresaron a Perú o se quedaron más días allá todavía no luego fuimos a Ciudad de México para esto yo ya en Ciudad de México este ya mi mi nivel de querer socializar ya estaba este yo ya no quería conocer más gente sino que yo soy una persona que ya puedo ser chévere en un rato pero ya mucho mucho y es como ya no doy más entonces llegaba a salir con Valeria a algunas fiestas o algo pero ya me aburría muy temprano entonces este más me ha gustado conocerlo de día la ciudad este de México que que de noche y seguir jorriando como en Cancún pues en Cancún si dale odito claro es que también en Cancún imagíname como es es una ciudad donde es para vacacionar literal obviamente que vas a darlo todo y en México yo de verdad iría a DF para comer para probar restaurant y cosas así algo más más chill yo iría al DF a escuchar stand up si también no se nos ocurrió para nada es que también ustedes van de la nada pues no planean si ustedes hubieran planeado si hubieran planeado chicas el próximo día vamos a ir hay que hacer nuestro itinerario tal día tal día hacemos esto pero ustedes van así pum a la mala pero lo cual también es muy chévere porque es espontáneo entonces le da ese sabor así como que vamos a ver qué pasa es que en realidad nosotros íbamos a ir a Chile o sea teníamos nuestros pasajes ya comprados para Chile pero este una o dos semanas antes mi mejor amigo mi otro mucho mejor amigo mi otro mejor amigo este me cuenta que su hermana había ido y le hicieron hacer cuarentena de 15 días en el hotel de Mario de Chile entonces fue como vamos a pagar para ir a estar encerradas y encima pagar por el hotel dijimos no pues y a F esos pasajes y compramos para México ah ya genial bueno gente como saben ya para que ven un poco más del tema hemos aprendido un poco más de ti de cómo iniciaste cómo se te secuestran cómo ustedes te enseñaron a secuestradores a cómo secuestrar este cómo regresaba a México y han cometido casi los mismos errores de peligroso este pero como le diste besitos a viejitos mi papá mi papá viendo este este podcast ¿no? no sí sí bueno este y como ya saben últimamente estamos saliendo un nuevo segmento que es agarrar un tema o una premisa y que uno de los invitados da la premisa para que el siguiente invitado también hablemos de la premisa que el invitado dio bueno es un releo la cosa de que en este episodio el Cholomena en el episodio anterior dijo que el tema de hoy es cuando mis viejos me hablaron de sexo entonces ¿ah? por primera vez o si es que alguna vez porque he visto comentarios y historias de que la verdad los papás están que se pasan de lanza con mis hijos mexicanos para decir una mala palabra bueno Valeria o Valdi tienes una historia ¿cómo fueron que tus papás a ti te dijeron o te educaron de sexo? o sea me acuerdo que mi mamá siempre me ha dicho como Valdi cuéntame todo todo lo que te pase cuéntame o sea todo todo y como justo yo en ese momento estaba saliendo con un chico que fue mi primer enamoradito más me lo recalcaba ¿no? pero nunca en sí como que me decía y ya pasó o ya pasó o algo así hasta que como tanto me decía cuéntame todo me acuerdo que salí con una amiga que era un poco más como agrandada que yo y este y salimos al parque para esto estaba en segunda secundaria primera secundaria no me acuerdo y ella me contó que ya había tenido relaciones con su con un chico ¿qué tenía ella? ¿qué? ¿catorce, trece años? sí creo no sé ¿cuántos años se tiene en primero o en segundo? ¿en segundo o trece años? catorce, catorce catorce años bueno ya wow bien joven sí, entonces ella me contó eso y para mí fue como ¿qué? ¿cómo? ¿cómo así? ¿qué es el otro? entonces me comenzó a contar con detalles y todo ¿y qué se siente? yo llegué a mi casa y lo primero que le digo a mi mamá fue oye mamá Juanita ya tira porque ella me mencionó esa palabra ya Juanita ya tira y me dijo ¿ya qué? pero así ¿ya qué? y le dije ya tira pues ya tira entonces de verdad mi mamá o sea fue como ahora sí mi hija ya sabe sobre estas cosas pues no en sí y ahí me comenzó a decir vale cuando tú vayas a pasar por esto quiero que me cuentes quiero que me avises y a mí ni siquiera me venía la regla entonces yo nada pero cuando ella y cuando cuando en realidad pasó no preguntarte eso porque ella pasó privado pero cuando pasó eso tú se tu mamá le contaste o te lo cortaste o no dijiste nada y te lo guardaste para ti hasta que ella se entere así de casualidad no 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 para esto yo tenía bien claro que o me habían hecho creer es que es un tema bien complicado de que eso se guarda y que es lo más puro y que se lo entregue la 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 entonces yo fui creciendo con eso y yo decía no yo se lo tengo que dar a alguien que de verdad este no sé pues cumpla con todos estos requisitos ¿no? que tenga 50 mil millones en su cardenal entonces este que sea viejito de 55 años que me dé tequila que me dé tequila entonces este nada ya como de los que conté como 5 o 6 años más tarde que ya estaba más grande y todo yo dije ok es momento el momento de decirle adiós y yo estaba intercada yo estaba intercada en que sea con un chico en específico ¿no? entonces este bueno él lo sabía él lo sabía no 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 yo fue con mi primera enamoradita entonces este nada pasó lo que pasó y al tiempo me acuerdo que mi mamá comenzó a dormir conmigo porque no sé qué pasó en su cuarto no sé ya entonces dormía conmigo y en una noche yo le dije mamá por si acaso yo ya no soy ya así de fría así de fría es que con mi mamá tengo bastante confianza mi mamá es bien chévere de verdad entonces este como no había el momento yo nunca puedo hablarle como en serio o sea no hay momentos serios dije voy a decirle ahorita entonces mientras que ella estaba ahí que quería dormir yo le dije mamá por si acaso y volteó y me dijo como que que ya yo le dije si ya lo hice con tal verdad que es el otro me dijo ay vale que es el otro me comenzó a contar me comenzó a dar algunas cositas y todo pero antes de eso tu educación sexual fue con tu mía y después en el colegio no estudiaste después del colegio o sea o que o ya en que punto tu aprendiste de la cuestión sexual creo que lo aprendí más sola wow y eso es algo es común es muy común en nuestra generación que nuestros padres nos hayan enseñado sobre relaciones sexuales pero bueno o sea o sea mi mamá si me decía ay tienes que cuidarte y que eso es lo otro pero no me decía muy a profundidad de cómo me tenía que cuidar o qué tenía que hacer o por qué te vas a cuidar de qué me voy a cuidar o sea si yo me he cuidado o qué métodos hay para poder cuidarse y el por qué cuidarte y todas esas cosas de que es es bien trídele como la gente como los padres de familia que hemos crecido o que hemos nacido en los noventas o en los ochentas o hasta en los dos mil no hay esa educación que y es y es alucinante pero bueno y con tu papá nunca tu papá jamás no mi papá mi papá no se le puede hablar de eso porque atrás satanás si es más recién este hace recién hace dos años empecé a cuidarme o sea cuidarme todo y mi mamá como ya no vivía acá este fui a la clínica con mi papá todo y en eso le digo a la ginecóloga mira quiero ponerme tal cosa y bla bla entonces ella me decía sí pero primero tienes que pasar por planificación familiar y yo le digo ok entonces voy a ir para allá entonces le digo papá vamos a así papá vamos a planificar planificación familiar porque ya me voy a cuidar y mi papá para mi papá soy su hijita chiquita que no hace nada entonces este y me dijo qué qué y por qué por qué por qué vas a ir a planificación familiar y así y le dije ah porque me voy a poner unos parches y me dijo parches de qué de qué y es como que y a veces pareciera que tu papá no sabe ni siquiera que son parches que es una té de cobre y es como que ala brother yo creo que sí sabía lo que no quería entender era que su hija se estaba poniendo no no pero yo conocí a gente o personas que tienen 40 años y no saben necesitas de los parches o la té de cobre hace poquito justo estaba con los amigos del parque que pasó yo mi perro y alguien no sabía alguien no sabía que era té de cobre y era una persona adulta o sea y es como que alucinante pero bueno pero qué chévere de que de que tu mamá sea así o sea no tuviste una conversación de educación sea esta con tus papás pero que sea la experiencia con tu mamá fue chévere y ya es inevitable que uno de los papás siempre uno es el que diga no me hagas esa cosa por favor no y ahora ya sí ya le cuento a mi mamá todo pues todo todo lo que se puede imaginar y la fastidio también con cosas o sea le digo mamá y tú hiciste esto y yo me dice Valera yo te doy confianza pero no para no para este pero tus papás miran el podcast porque ustedes hablan de esos temas mi mamá si lo ve claro mi mamá si lo ve porque a mi mamá es peor yo le cuento acá cosas peores pero mi mi papá si no mi papá está prohibido de ver el podcast está prohibido y tú crees que te hace caso o sea mira lo que pasa es que estábamos en estábamos almorzando y papá yo justo me iba a ir a grabar y me dice oye Valeria tú tanto grabas y yo no he visto nada hasta ahorita y yo le digo no no lo veas no lo veas y me dijo pero por qué y yo le dije no Pau porque son temas de chicas y además yo le dije además la producción nos hace inventar cosas así historias para que la gente te vea ah bueno lo cuidas entonces ah claro porque mi hermano fue el que dijo como que dijo oye este una amiga me estaba preguntando si mi papá ve el podcast entonces lo dijo delante de mi papá mi papá dijo que por qué no puedo verlo una cosa así y ya y hace poquito estaba echada en su cuarto en su televisor y en eso veo que en YouTube había puesto este vali valilón canal no solo vali valilón canal pero no no lo he encontrado ah pucha Jorge cuál fue tu historia mi tía porque realmente Jorge es mi primo mi tía quiero escuchar porque mi tía es muy chévere yo quiero te he confiado en que mi tía te habló cómo te dijo no recuerdo haber tenido con mi vieja una conversación así como que hijo sabes que este esto pasa así esto es no no simplemente recuerdo como que cuídate o por ahí escuché cuidado cuídate huevón porque no quiero que me vengas con vas a ser abuela pero ahí quedó no recuerdo tener una conversación más a fondo man ya bueno justo yo lo conté en el episodio del cholo antes y ya lo que se quedaron hasta el final del episodio pero yo tuve mi experiencia fue cuando tenía si no recuerdo que mis hermanos vean si ven este podcast que me corrijan fue con un lonche yo tenía entre 8 y 10 años porque mi hermana mayor este tenía 14 15 y ella entraba a la adolescencia entonces y mi mamá dijo ya en vez de tener cuatro conversaciones mejor tengo una con los cuatro porque somos cuatro hermanos y fue en un lonche después de no sé pues de comer de ver televisión y mi mamá empezó a recuerdo mi mamá hacer esto como que entonces el pene entra en la vagina y entonces y yo y yo estaba compipando así con huevos y la cosa es de que me enteré así de esa manera y creo que estuvo mal yo ahorita yo hubiera esperado de que mi mamá me hable de eso porque lo bueno es que mi mamá como mi mamá es asistente social o sea sabe de esos temas bastante sabe cómo hablar con las personas explicar las cosas los procesos y en este en este caso no fue la excepción me lo explicó paso a paso entonces yo tengo nociones de educación sexual desde que tengo que 12 13 años y yo recuerdo mi adolescencia y ya sabía más que todo mi salón más que todo mi barrio porque me dieron de eso yo creo que está bien porque te hablaron desde un inicio para que no la caes más adelante o le voy a preguntar a un amigo a ver qué sabe no huevo pero a la edad de 12 años yo he esperado que mi mamá me hable de eso a los 10 o 12 o sea 8 o 10 años es muy temprano no huevo está bien no sé no pero si tiene no pero si tiene un poco de razón 8 o 10 años si yo lo veo bien chiquito sí o sea yo le decía pipí no le decía pene o sea mi mamá me dijo o sea claro pues no no sé pero bueno entonces acá tenemos Jorge tú empieza con las historias porque mi celular está un poco lejos hay un par de comentarios también queremos ver qué opina este Bali sobre eso acá está de Eddie Joseph Vergara Sánchez a ver qué dice dice nunca solito tuve una clase sin querer me enteré por ellos me enteré por qué la gente gente por si acaso es signo de puntuación comas puntos claro me enteré por ellos sin que me lo digan ah sus viejos sí me hiciste perder ya y justo al día siguiente de que tenía clases de ciencia y ambiente en primaria y pues mientras tenía clase ya tenía la ilustración en la mente pero demasiado errónea espera ¿te quiere decir que el huevón vio a sus viejos tirando? parece ¿no? yo entiendo eso yo entiendo eso ya me quedé ahí fue cuando supuestamente hablé de sexo con mis padres sin hablar luego yo en secundaria mencionaba solo no tener hijos y eso fue todo tatán ala o sea yo imagino que obviamente los vio en pleno pleno yo ya entiendo por qué los padres de familia porque también yo tengo un amigo en mi primera secundaria y tengo un amigo del colegio de que él entró la puerta estaba entreabierta él entró a pedir su pasaje y estaban ahí los padres y dice que y el papá se levantó y le tiene que chatar a mi amigo ¿por qué? o sea ¿por qué? porque yo me imagino que el papá todo cavernícola todo imbécil en vez de decir puta huevón la puerta estaba sin llave él pensó de que chulo estaba humeando como sus padres este tenían relaciones pero que es más probable también fue el ¿ah? es que es lo más probable uno de niño huevón escucha cosas raras y me hace que entras así como ¡ajá! claro entras así huevón entras así huevón no pero si todas las mañanas se levantaba a pedir su pasaje y sus papás no estaban en la sala tomaban de desayuno puta yo 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 hacía yo no que soy mi papá pero mi mamá mi mamá le levantaba mamá el pasaje mi mamá me daba pues no ¿tú has tenido esa experiencia de a tus papás? ¿Vali? no 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 me ha pasado pero sí sabía cuando las iban porque se encerraban y no escuchaban nada entonces yo pondría música en alto o sea cuando yo tenga hijos ¡claro! yo pondría música en alto o la tele y con llave ¿no? o sea al mínimo pues no no pondría silencio porque sí he visto también aunque no no he visto mi amiga me ha contado del barrio mi vecino que él también hacía él hacía eso o sea él se encerraba con su cuarto y no hacía nada de ruido y yo ¿cómo hacía nada de ruido? o sea no había una expresión sexual de ellos como pareja pero tiene que también no sé expresarse pues no o sea tenía la almohada en la cara la huevona o así o así ¿no? ¡Coyote! ¡Coyote! bueno tenemos otra pequeña historia este dice mi papá nunca me habló de sexo solo un día llegó borracho nos tiró condones a mi hermana y nos dijo no se embaracen yo tenía 13 años y mi mamá tenía 12 a la mierda creo que esa es la peor forma de que venga y tal cual fue la historia del cholo él lo contó antes este de seguir el episodio le dijeron toma condones no te embaraces y se van o sea y es como que voy ¿qué es esto? ¿cómo se usa? ¿cómo se usa? ¿cómo lo abro sin romperlo? ¿cómo lo pongo? claro me imagino que algunos feministas con el diente que están que muerden ahí el condón y pucha le hacen hueco y es todo un tema y es peor si es que son niñas creo que 12 años es una niña pues ¿no? y darle un condón es como que creo que ha sido una de las peores maneras de que alguien le ha podido hablar entre comillas de sexo con los papás y lo peor que también en el colegio en el colegio bueno al menos en mi colegio nada sacaban este querían explicar algo de anatomía o lo que sea y mis compañeros eran como ay el pene el pene sí sí eso es tan clásico eso es tan clásico de que son chivolos que todos lo ven como que uuuh pene jaja claro sí es más a mí me daba vergüenza carajo nadie como joder a los 16 18 años o 20 años me daba vergüenza ir a comprar un condón porque no te decían anda compíelo nada más claro claro tal cual o me iba cinco cuadras abajo donde no me conocía señora me daba un condón claro claro sí igual bueno en mi caso vi en una farmacia a dos casas de mi casa o sea era mi vecina en la farmacia y yo de verdad sí compraba porque mi mamá me dijo no pierdas vergüenza 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 te debe de tearse que si tu novia sale embarazada iba a ser peor todavía yo es verdad y nunca me daba vergüenza comprar un condón la verdad pero yo tenía amigos que si le daba vergüenza o amigas contar de que tenía relaciones bueno eso también es muy íntimo pero al de al no saberse cuidar es lo que más me sacaba de quicio de mis compañeras de colegio o amigos en general pues no pero bueno pero qué bueno de que qué bueno de que en estas generaciones se hable bastante y un ejemplo es el podcast este podcast porque hablan de temas los saben manejar con humor con experiencias ustedes aconsejan también a las chicas y este podcast también y justo este tema gracias al cholo que nos dio este tema podemos dar la oportunidad de aconsejar a las chicas de que se cuiden que aprendan pregunten investiguen igual y si tú eres una chica y está viendo este podcast y tienes amigas que están preguntando no te burles o sea es un tema que a veces como los casos o casos de ustedes la gente que ha comentado hay padres de que no hablan de eso y está prohibido hablar de sexo en la casa si tienen amigos no se burlen apóñenlo enséñenlo sin joda porque también ustedes pueden ser las personas responsables de que no pase de que embarazo como siempre decimos embarazo es lo último lo importante son las enfermedades de transmisión sexuales que eso de verdad te pueden acabar la vida literal entonces chicos a cuidarse por favor y nada pues algún consejo tú vale para las personas para las chicas que están viendo esto mira yo hace poco aprendí de que hay que pedirle la cartilla de las enfermedades de transmisión sexual a la persona con la que vas a mantener relaciones o sea te puedes cuidar te puedes cuidar de todo lo que quieras pero por ahí qué sé yo si un día no se cuidaron o qué sé yo hay que estar informados también de con quién esa persona ha tenido relaciones porque al tener tus relaciones con alguien le pasas todo tu historial de personas con las que has estado y eso también puede afectarte a la larga o tenerte algo así que nada pedir la cartilla aunque no te la quieran dar sí es muy importante igual ambos sexos ambos sexos tanto tú como 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 la otra persona bueno Bali gracias por estar con nosotros pero antes antes de que te vayas y antes de que nos despidamos tú tienes que dar el tema para el próximo episodio para comentarlo con el próximo invitado y también para que la gente acá deje sus comentarios y sus historias tu peor momento durante pandemia o sea cuál fue el momento en el que te fuiste así a la mierda oh ya excelente en las cuarentenas claro claro en las cuarentenas o pandemia ya sí 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 genial en todo este tiempo de pandemia bueno gente que te dejan acá sus comentarios sus historias sus experiencias y lo compartiremos en el próximo episodio comentado por nosotros y por el siguiente invitado vale para esto que el siguiente invitado llore que llore para esto Valeria cuál fue tu peor experiencia en pandemia ay no yo era para el siguiente invitado nomás sí de buena no quieres decir algo hago chiquito así hago rápido mi perro pa así no sé nunca había convivido conmigo siempre cuando he llorado otras cosas que me he sentido triste había sido por amor por desilusión qué sé yo por amistad pero nunca me había sentido mal por ser quien soy o por algunas cosas que no me gustaban de mí y así entonces este el año pasado recién pandemia que estuve bastante tiempo conmigo me conocí vi cosas que no me gustaban también caí en las comparaciones y por ahí y este este creo que mi peor mes así fue como diciembre noviembre en el que estuve mal 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 no quería hacer nada no grababa no subía historias nada me desapareció horrible y luego después de todo eso estuve en terapia con psicólogo y todo y después de todo eso y después de todo eso ya estoy ahí aprendiendo a controlar esas cosas ¿no? pero ¿qué pasa de que hay que pedir ayuda? eso es muy chévere y hay que normalizar eso gente por si acaso ir al psicólogo psiquiatra es algo súper normal es como tomarte una pastilla por dolor de cabeza igual porque es un tienes que cuidarte la parte mental y qué paja de que lo digas y que lo compartas para que seas un ejemplo también para las personas de que tienen ese problema busquen ayuda que todo bien lo importante es que estén bien es normal tener problemas todos tienen problemas que lo guardes igual igual como o sea mucha por ejemplo yo muestro en Instagram más que nada cuando estoy al 100 o sea cuando estoy demasiado feliz entonces este desaparecerme y que la gente no sepa nada de mí y porque obviamente no voy a salir a hacer historias cuando en realidad no las estoy pasando bien entonces este la gente también cree como que ay tú no puedes estar mal porque tú siempre estás feliz tú siempre estás con la vida eso también lo complica eso también es difícil no estúpido también lloro estúpido entonces también como para que por ahí vean de que no todo es felicidad y que no por estar en las redes o qué sé yo todo va a estar bien bueno que genial es algo que compartir con tu historia y gente ya comenten abajo para que el próximo invitado otra vez lo compartamos y bueno y eso comentarlo y saber un poco más de ustedes gracias otra vez Valia Valilón por estar con nosotros ha sido un gustazo la verdad es súper divertida muy chévere y la hemos pasado súper genial muchas gracias a ustedes chicos y eso que no ha rapeado porque con el chato Raúl descubrimos que tiene un talento para todo tienen que ir a ver tienen que ir a ver ese episodio de el canal de Raúl con Jorge ganaste ganaste esa ganó gané pero bueno gente entonces ya saben siguen a las redes sociales de Valia Valilón siempre abajo del invitado ustedes ven en pantalla está el usario de Instagram y a ver Lichirichi dice ah ¿te puedes despedir rapeando? pero no ya voy a despedirme ya 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 estuve aquí hoy día en el programa de esta de más pero lo que no estuvo de más fue el beso que le fui a dar al viejo ese que me dio tequila y hoy día estuve con Alex y Jorge pasando la increíble excelente excelente de los mejores finales ha sido de los mejores finales que hemos tenido con un invitado muchas gracias por darte ese talentazo gente otra vez acá está el QR de Plin y de Yap si quieren compartir y si quieren apoyarnos con el proyecto y si no vean las propagandas hasta el infinito Jorge ¿algo más que contar? nada men gracias Valil por estar acá de verdad sé que te avisamos más o menos rápido pero estabas disponible así que bravazo gracias por darte el tiempo y nada men nada mena nada manita de puta madre de verdad gracias muchas gracias bueno gente hasta la próxima esto fue está de más acá están las redes sociales de está de más Alex, Fra, Demay y Chivinchas Jorge Arza y Mario Valdilón así que síganos gracias por todo hasta la próxima chao chao